Como complicado catalogaron algunos transportistas del año 2022 por la crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19, la cual continúa generando impacto en diferentes sectores. El equipo consultivo de transporte de El Salvador aseguró que pese a los problemas económicos, para este nuevo año le apostarán a la modernización de las unidades contando con el apoyo de créditos otorgados por la banca gubernamental y privada. Estamos dispuestos a acompañar esas medidas de modernización, las cuales esperamos también contar con el apoyo del gobierno en el sentido de garantizar la situación jurídica, que es importante. Creemos que la parte de la Asamblea Legislativa también desempeña un rol muy importante en este proceso. Además, estos empresarios del sector transporte reconocieron que los asaltos, homicidios, entre otros hechos de violencia, han disminuido al interior de los microbuses y autobuses desde hace varios meses, producto de las medidas implementadas en el régimen de excepción. Gracias a Dios y gracias a la decisión del presidente de la República de establecer el régimen de excepción por medio de la Asamblea Legislativa, se abre una nueva esperanza, se abre una nueva confianza para poder generar las inversiones que se requieran. Los propietarios de varias rutas del transporte colectivo están de acuerdo que el gobierno mantenga por más tiempo el régimen de excepción hasta combatir a los grupos criminales de las pandillas y así evitar que se cometan nuevos hechos de violencia que golpearon tanto a su sector. Javier Ponce, Telenoticias 21.